Bueno, esto es lo que nos llevó mucho tiempo, pero creo que de alguna manera correspondía todo lo que es extra fútbol, pero nos tenemos que tener que meter también en el tema deportivo. Creo que algo ya Matías esbozó cuando dijo el miércoles Peñarol tiene que tratar de ganar el partido, jugar al fútbol, pero la chance, uno no diría cero, pero es como decir cero totalmente. Sí, Peñarol tiene que salir a ganar el partido, tiene que salir a ganar el partido por respeto a su historia y por respeto al hincha que agotó las entradas antes incluso que la llave comenzara. Entonces acá Peñarol tiene que pensarlo como un partido de 90 minutos. Se sabe que es cero, como decíamos, de poder llegar a la final, pero no va a ser lo mismo para el hincha irse del campeón del siglo con un empate o una derrota que con una victoria. Va a ser totalmente diferente, el ámbito va a ser distinto y va a ser distinto también el ámbito hacia lo que venga de acá en más en el campeonato uruguayo. También hay que verlo por ese lado, una victoria de cara a lo que va a ser el campeonato uruguayo no es lo mismo que si te vas con otra derrota en el campeón del siglo ante el equipo de Botafogo. Bueno, después también podemos analizar cuánto puede repercutir este resultado y el del miércoles que viene, como vos decías, en Peñarol en lo que tiene que ver con el campeonato local que es lo que le queda en definitiva para disputar. ¿Qué tiene que hacer Aguirre el miércoles que viene? ¿Qué tiene que plantear o cómo tiene que jugar el partido Peñarol? ¿En nombres o en cómo lo plantea? No, no, en general. En nombres creo que va a jugar con todos los titulares, ¿no? Debería. Creo que va a jugar con todos los titulares. ¿Cómo lo debe plantear? Pero igual está bien la interrogante, ¿no? Es decir, Peñarol juega el fin de semana, después no sé si vos te acordás con quién juega y qué día pero supongo que juega el domingo al jugar el miércoles por Copa Libertadores y obviamente Peñarol se tiene que concentrar ahora en el campeonato local que además está muy bien, muy bien aspectado, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Se puede plantear, Aguirre, jugar con un equipo alternativo o reservar a algún jugador el miércoles que viene? No, yo creo que es lo que decía Santiago. Aplica en este caso. Peñarol tiene que salir a jugarlo con un partido de 90 minutos. Por más que las estadísticas te digan que nunca en la historia se levantó 5-2 y estábamos el único caso en un mismo partido. Pero, a ver, tampoco sería serio de nuestra parte decir que Peñarol tiene las chances intactas y que tiene que salir a jugarlo para clasificar en la final. Seamos claros, 5 goles de diferencia es un disparate y más también tomando en cuenta el rival. Porque si me dijeras, con respeto a los equipos bolivianos y venezolanos, que tardiste 5-0 en la altura, capaz, o en el alto... El porcentaje acá aumenta. Si haces un partido muy bueno y a un equipo boliviano le puedes hacer el poder. Pero en este caso estás hablando del puntero del Brasileirao, del casi campeón del año pasado, tuvo un cierre de campeonato difícil de creer. Parecía hasta que lo hiciera por gusto. Porque en el último 3 puntos solamente, bueno, 5. 5 puntos de 33, es una cosa que vos no la puedes creer. Estaba cerca de 12 puntos de diferencia con el segundo y demás. Pero el Botafogo es un equipazo. Sí, 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 sí. Hoy creo que es el gran campeonato a llevarse la Copa. Primera Copa de su historia. Entonces tomando todo eso en cuenta que Peñarol lo salió a jugar... Como partido de 90 minutos. El partido de 90 minutos sabiendo que la gente va a apoyar porque por más resultado cachetazo que dijo Aguirre... Sin duda. Por más cachetazo que lo describió Brasil. Seguramente para Peñarol y para el hincha lo va a vivir como una fiesta porque la ilusión estaba intacta hasta el minuto 45 del primer tiempo. Sí. Cuando se fueron al entretiempo, el hincha de Peñarol se fue diciendo, bueno, hacemos un partido igual, un segundo tiempo igual, en intensidad, en piernas, en mentalidad, en todo. Y llevamos la serie abierta a Uruguay. Pero después pasó lo que pasó. Entonces, si hasta el minuto 45 del primer tiempo Peñarol estaba con la chance intacta de jugar una final, creo que la fiesta del campeón del siglo va a estar. El agradecimiento al plantel, al técnico, a los jugadores va a estar. Sí, sí, sin duda. Peñarol no tiene que jugar con eso, sabiendo que se tiene que ir con la frente en alto, sabiendo que 45 minutos compitió y que tiene 90 por delante que también puede compitar. Sin duda, tiene que ir por ese lado, tiene que, como decía recién, pensar en darle esa alegría a la gente de irse con la frente en alto, como decía Mati, de irse ganador ante un equipo que claramente es superior, lo demostró en el partido de ida, pero dejando en claro el por qué también llegó a semifinales, que no fue casualidad. Porque si le gana a Botafogo en el campeón del siglo, va a quedar demostrado que Peñarol llegó por mérito propio y no por casualidad a esta instancia, que hace ya 10 años no llegaba un equipo uruguayo y 13 años que no llegaba incluso Peñarol. Sí, yo estoy de acuerdo, coincido, a menos que haya algún jugador que pueda estar tocado y, bueno, de repente cuidarlo. Sí, pero no llegaría independientemente de lo que pase después. O sea, parece que es un poco más la lesión de lo que se pensaba originalmente. Con lo cual probablemente no está, no estuvo ya para el primer partido. Creo que tiene que planteárselo de esa manera Peñarol. No me queda muy claro qué pasaría si le va realmente mal. Pensando, no sé, que pusiera un equipo alternativo y, no sé, tuviera también un resultado abultado en contra. Y antiguamente sería... Sí, sin dudas. De todas maneras, me parece a mí... Domingo, 19-30 con River. Partido para el que es ampliamente favorito. ¿Es en el campeón del siglo o en el Saroldi? En el Saroldi. Pero River viene mal. Después nos meteremos en el tema del campeonato uruguayo. Yo no creo que lo que pasó el miércoles pasado y lo que pueda pasar el miércoles que viene incida desde el punto de vista anímico de tal manera en Peñarol como para que pueda repercutir, no creo. No, no, yo tampoco. Lo cual no quiere decir que no lo pueda perder, pero no creo que esa... Ayuda mucho el triunfo de Rampla Nacional. Creo que eso lo mantiene a Peñarol. Que también nos vamos a tener algo en eso. Porque nosotros en realidad desde el domingo pasado cuando jugó Rampla con Nacional en el estadio no tuvimos programa. Pero obviamente el tema de Peñarol nos ocupa hoy la mayoría del tiempo. En definitiva, sin chances, tiene que Peñarol jugar un partido como para ganar en la medida de lo posible. Darles, yo no sé si cierta alegría o por lo menos cierta satisfacción a los hinchas que de alguna manera vivieron, si uno hace abstracción ahora del 5 a 0, se vive, voy a parrafrasear algo que hay gente que no le gusta esta frase, pero el camino es la recompensa. Yo lo que creo, sin tratar de llevar a esa frase que en su momento dijo el Maestro Tavares, no es de él, pero que la dijo el Maestro Tavares y fue el que de alguna manera puso sobre la mesa, creo que el hincha de Peñarol disfrutó en definitiva esta copa. Hay que poner en la balanza y equilibrar y ver si este 5 a 0 termina opacando todo lo anterior. Yo creo que no, pero no sé, cada uno lo vive de diferentes maneras. Yo creo que no. Yo creo que efectivamente, cuando uno es hincha de un equipo, disfruta no solo el ser campeón, sino el recorrido. Creo que ahí aplica, digamos, esa frase. Sin duda, sin duda. Y bueno, en definitiva. No creo, no creo, es un golpe duro, sin duda, pero no creo que opaque, por ejemplo, lo que fue la felicidad del hincha una vez ha pasado Flamengo. Sin dudas. Creo que esa felicidad, una vez pasada la copa, una vez cerrado el año, va a terminar siendo más grande que la de Sazón por el 5 a 0. Pero si fue una buena copa. Sí, para nada. En pasado, volviendo a lo mismo. Pero fue una buena copa. Le ganó a uno que probablemente sea finalista. Mineiro. Le dirán los equipos que arrancan entre los octavos en adelante. Le ganó. Después hablaremos si esa serie también está cerrada o no. Pero sí, seguramente, probablemente está más abierta. Es que tiene más chances en Mineiro, obviamente. Obviamente Mineiro está mucho más abierta. Pero yo no la cierro porque creo que Ríder individualmente lo puede llevar a compartir tres goles. Después mirás el plantel, mirás las estadísticas y Ríder hizo un gol en los últimos cinco partidos. Exacto. ¿De qué te agarrás? Me agarró de los futbolistas e individualmente. Todavía a Gallardo no le pudo imprimir una... No, no, no. Después nos metemos en eso. Pero lo que vos decías en definitiva es probablemente Mineiro termine siendo finalista. Y Peñarol en definitiva con el Mineiro terminó en tablas, ¿no? Es decir, ganó y perdió. Remontó un partido casi increíble porque cuando estaba 3 a 0 en Belo Horizonte todos pensamos que se acabó. Podría terminar como terminó ayeres. Como terminó el miércoles pasado. Y la realidad es que no. Es más, el otro día en la noche sin ataduras repasábamos, Felipe repasaba lo que fue el camino de Botafogo y de Peñarol para llegar a esta semifinal. Y la realidad es que si vos mirabas ese derrotero que tuvieron cada uno y no conocías o no tenías el contexto de lo que es Botafogo sobre todo desde el punto de vista económico y los jugadores del plantel que tiene lo que es Peñarol lo que ha sido en los últimos tiempos de los equipos uruguayos y vos decías que eran dos equipos que llegaban con posibilidades similares. Una buena copa como decía Matías para Peñarol por eso insisto el hincha de Peñarol yo creo que esta copa la disfrutó más de lo que la sufrió sin duda por lo que pasó el miércoles pasado. Creo que eso es la forma de verlo. Uno sobre todo de Julio siempre dice no tiene que ver solo el medio vaso lleno también tiene que ver el medio vaso vacío para cambiar las cosas que están mal. Pero en este caso me parece que está bien y yo me parece que lo sentiría de esta manera el decir bueno esto es duro sobre todo obviamente para los que fueron y con todo lo que pasó y lo que pasó en la cancha pero el camino creo que valió la pena y la realidad es que hoy pensar en un equipo uruguayo que pueda llegar a una final ni siquiera digo salir campeón y es casi utópico es casi utópico está muy lejos yo creo que de alguna manera lo que pasó el miércoles pasado es como que no sé si llamarle una vuelta a la realidad o mostrarnos las diferencias que realmente existen y que por alguna razón que también lo podemos analizar Peñarol como que había permitido que no se vieran que quedaran ocultas pero creo que la diferencia es lo que vimos el miércoles pasado de repente no el 5 a 0 de repente es muy abultado el resultado pero la realidad es que la diferencia existe pero si la realidad económica de los países y la realidad económica de los equipos de las ligas y de a donde llegan porque si vos miras los últimos 10 años de Copa Libertadores los 40 que llegan a semifinales en esos 10 años y el 60 70% son brasileños bueno los últimos campeones son todos brasileños y probablemente este año también sea un brasileño eso determina que ya ni siquiera los argentinos salvo por ranking en lo del mundial de clubes que está River y que está Boca van a ser todos representantes brasileños si y de hecho ya últimamente ni los equipos argentinos los equipos grandes no le pueden hacer frente porque claro vos decías hoy Boca llegó a la final el año pasado y la realidad es que llegó de una manera particular en base a penales en base a penales este con muy poco fútbol con muy exacto un equipo además que no la verdad no damos mucho por Boca el año pasado y tampoco es que perdió y ganó no 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 en la serie fueron todos empates todos empates a partir de octavos fueron todos empates y siendo algo que hablábamos internamente el otro día en qué se basa esto también en lo mucho que ha bajado el fútbol argentino con esta liga y estos torneos que son prácticamente sin competencia Boca hoy en día está creo que decimos sexto o decimo quinto ya ni aspira el título lo hablábamos que la forma de poder aspirar a una copa libertadores es gracias a la copa argentina aferrándose a la copa argentina si no no llegaría y en cuanto brasilera con 20 equipos son 20 equipos donde todos compiten y por más de que juegues con el último no te podés ir sobrado porque podés perder contra el último de brasilera tranquilamente la diferencia económica es una liga seria exacto tres descienden tres ascienden no hay cambio y eso te hace una competencia fuerte que hoy en día argentina no lo tiene a ver en argentina creo que por nombres pasa lo mismo que en brasil en brasil tenés siete o ocho equipos grandes después tenés cuatro o cinco que están muy bien y obviamente por eso se da la situación de santos descendiendo gremio descendiendo cruceiro descendiendo son equipos que en algún momento ganaron alguna libertad en argentina no pasa porque son treinta equipos ya ni descenso ya ocho siete o ocho que tienen nivel de segunda división marcado marcadísimo muy marcadísimo infraestructura de segunda división entonces y cuánto vos sos más de seguir el fútbol argentino que yo pero cuántos años hace que no hay descenso en argentina no descensos hay lo que hay es que ascienden más de los que decían este año es el segundo año consecutivo que no hay